Jorge, buenos días, Isaac. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están todos? Bueno, hoy estamos ya empezando la materia de victimología, que forma parte del pensum académico de esta especialización en criminología y criminalística. Y en materia de gran importancia, Jorge, Isaac, y aquellos que ven el video en diferido o más tarde se conecten, ¿y por qué yo digo que resulta de gran importancia esta materia de victimología? Porque, y evidentemente la vamos a estudiar, la víctima, pero dentro del campo del derecho penal, ¿no? ¿Y por qué digo la importancia de esta materia? Porque siempre la doctrina, los estudiosos del derecho penal y del crimen como tal, se han enfocado en gran parte de la historia de la humanidad a revisar el comportamiento del agresor, a revisar el comportamiento del sujeto activo del delito, del delincuente, del criminal. Y hasta hace unos 50, 70 años atrás, es que viene perfeccionándose los conocimientos a estudiar la víctima. En la introducción de esta materia que tienen ustedes allí en el sistema, en la plataforma, allí compartí algo que leí de uno de los pioneros de la victimología, Van Hox, un alemán, y él refiere de que mientras más usted conoce a la víctima, pues más usted conoce al agresor. Y un ejemplo de esto, en los casos de homicidio, evidentemente, pues los muertos no hablan, pero su cuerpo sí, donde ocurren las heridas, porque la magnitud de la herida, o el número de lesiones o heridas, y la ubicación, por supuesto, de estas heridas, es lo que va a permitir al criminólogo, al investigador, establecer la responsabilidad y los vínculos, por supuesto, que existen entre el agresor y la víctima. Esta materia, muchachos, yo la dividí en cuatro módulos. Está cargada en la plataforma la primera actividad, que tiene que ver con una exposición y un mapa mental relacionado con la clasificación de las víctimas. Allí se cargó el material de consulta para que ustedes lo revisen y puedan desarrollar esta actividad. Recuerden que es una exposición, y sobre ese tema, pues van a elaborar también un mapa mental para establecer las diferencias que existen entre los tipos de víctimas. Y adicionalmente, en este primer módulo se le ha pedido a ustedes, se le ha requerido elaborar un caso hipotético donde ubiquen a una de estas clasificaciones, a una de estas tipologías de víctima en ese caso hipotético. Es decir, ¿cómo existe esa relación entre víctima y victimario? Recuerden ustedes que en el transcurso del desarrollo de esa investigación se van a encontrar con víctimas resistentes y víctimas resignadas, por decirlo de alguna manera. La víctima resignada es aquella que no pone resistencia a ninguna naturaleza, mientras que la víctima resistente es aquella que de alguna u otra manera se opone en el caso de un delito de robo a ser despojado de sus bienes. Pero también encontramos otro tipo de víctima que por su comportamiento, que por su condición social, su sexo inclusive, la lleva a tener cierta predisposición frente al delito. Hablamos de aquellas personas cuyo carácter es muy volátil. Yo creo que nosotros nos hemos encontrado en nuestra vida personas que tienen un carácter alto, un temperamento alto que de alguna u otra manera la predispone a ser víctima de un delito. Por ejemplo, aquellas personas que les gustan discutir, de aquellas personas que, como dicen allá en el pueblo de uno, aquellos que son medio alzados. Sí o no, Jorge y Saab. Bueno, aquellas, estas personas son evidentemente tan predispuestas a tener un conflicto, una confrontación, y ser objeto principalmente de algunas lesiones, dependiendo con aquel con que este se vaya a enfrentar, con que va a formar esa discusión. Vamos a esperar que nos carguen aquí el material de apoyo del día de hoy. ¿Listo? Ajá, gracias. Bueno. ¿Lo pueden ver allí? Sí, señor. Si quieres, abre el micrófono. Vamos a interactuar allí en esta materia, sobre todo ustedes que son funcionarios. Evidentemente, ustedes tienen gran conocimiento de cómo tratar en el momento de que recepcionan la denuncia, cómo hacer las preguntas para ubicar al agresor, calmar inclusive a la víctima. Hay un proceso de victimización, que lo vamos a ver más adelante en sus etapas, y el funcionario policial, así como el sistema de justicia, de alguna u otra manera contribuye a ese proceso de victimización cuando no ayuda o cuando no establece la guía, los caminos para resarcir el daño que pretende la víctima, pues sea reparado, cualquiera sea ese daño. Entonces, como lo decimos al inicio de clase, la victimología resulta de gran importancia a los fines de poder establecer las razones por las cuales se ha establecido o se ha cometido un hecho punible. Evidentemente, al inicio de la investigación es importante establecer los patrones que llevaron a ese sujeto activo, a la agresora, a la comisión de un hecho punible, pero necesariamente debe haber una interrelación con la víctima. No podemos hablar de un delito, no podemos hablar de un crimen si evidentemente no existe una víctima. La Organización de las Naciones Unidas... Jesús, buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escucha, Jesús? A ver si Jesús está conectándose. Bueno, la Organización de las Naciones Unidas, al definir lo que es la víctima como tal, que también la encontramos en el Código Orgánico por el Ser Penal, refiere que es aquella persona que individual o de manera colectiva ha sufrido un perjuicio, incluyendo un daño físico o mental, un sufrimiento emocional y, por supuesto, una pérdida de carácter económico. Fíjate que la Organización de las Naciones Unidas, de manera generalizada, en los años 80, 85, al establecerse el primer decreto relacionado con la protección y el resarcimiento del daño causado a la víctima, engloba no solamente el daño físico, el sufrimiento físico de la víctima que ha causado a su agresor, sino también el sufrimiento emocional. Recordemos que, por ejemplo, en los delitos de extorsión, se juega muchísimo con el sufrimiento emocional, con causar ese impacto emocional sobre la víctima para poder despojarlo de lo que pretende el victimario. Normalmente, o en la mayoría de los casos, siempre se enfoca en el secuestro y en la extorsión sobre los hijos de la víctima principal. A todos son víctimas, por supuesto, pero para producir o para conseguir lo que el victimario pretende, que es una recompensa, por llamarlo así de una manera, un pago bajo coacción, por supuesto, aquí nos encontramos con que se utiliza ese medio, ese parentesco entre la mamá, el papá y, por supuesto, los hijos y al secuestrarse a uno de estos menores, pues causa un gran impacto emocional sobre la persona a la cual se le está exigiendo una cantidad de dinero para su rescate. Eso, evidentemente, en las Naciones Unidas se reconoció y se estableció, se definió de manera generalizada lo que entendemos por víctima. Víctima no es un concepto novedoso, ¿no? De hecho, escritos bíblicos hablan, la primera víctima, Caín y Abel, hablan allí de lo que primeramente debe conceptualizarse o conocerse con lo que es víctima, pero fíjate que siempre se buscó, fueron las razones por las cuales el agresor, digamos, causaba ese daño al sujeto pasivo delito. Nuestro Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 121, define lo que es víctima, es muy importante para ustedes como futuros especialistas en la materia de criminología y criminalística, conozcan cuál es la fuente de estas definiciones. Víctima, evidentemente, cualquier persona puede considerar, bueno, la víctima es aquella que sufrió el daño, a la que golpearon, a la que asesinaron, pero resulta que va mucho más allá, por ejemplo, en el caso de un homicidio, pues evidentemente la víctima es el familiar, directo, el papá, la mamá, los hijos, la esposa de aquella persona que ha fallecido, por eso refiere el artículo 121 que es la persona directamente ofendida por el delito, evidentemente eso no tiene mayor explicación, la víctima conforme a este numeral es aquella que directamente que de manera que no se discute porque este sujeto haya participado como víctima en ese delito y el cónyuge o la persona con que se mantenga una relación estable de hecho, hijo o hija o padre adoptivo madre adoptiva o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y aquí nos lleva a esa relación familiar dentro del seno del hogar y aquí traigo a colación en los años 75, 80, no sé si los muchachos que estuvieron en la clase de sociología criminal en algún momento les comenté de que había un homicidio calificado conyugicidio pero en esta categoría por arrebato de intenso dolor esa ira que envolvía allí al agresor producía evidentemente o desencadenaba allí un hecho delictual un homicidio cuando el hombre asesinaba a su mujer porque la conseguía en actos de infidelidad o cuando la mujer asesinaba a su cónyuge a su esposo porque lo conseguía allí en un acto de infidelidad en esa época en los años 85 80 finales de los 70 había cierta diferencia sustanciable respecto de la pena aplicar tanto para el hombre como para la mujer el hombre por ese arrebato de intenso dolor y había doctrina especializada sobre ese tema psicólogos inclusive hacían referencia a este tema de que el comportamiento del hombre era muy distinto al de la mujer esto se producía por la testosterona y todas estas hormonas masculinas y había una justificación en apenas aplicar para el hombre el hombre la pena para él lo pasaba de 3 años mientras que ese conyugicidio que era perpetrado cometido por la mujer aquí ya había una pena de 15 a 25 años evidentemente había una desproporción en apenas aplicar y posteriormente pues esto fue ajustado hubo modificaciones en el Congreso de la República hoy Asamblea Nacional del Código Penal porque ese intenso dolor pues evidentemente sucede tanto en el hombre como en la mujer también el Código Eugánico de la Comisión Penal refiere que son los socios y las socias o los accionistas de una empresa evidentemente las personas jurídicas también son consideradas como víctimas en el caso de que uno de los socios utilice mecanismos irregulares para apropiarse de los bienes de la empresa o que haya una malversación o una apropiación de esos fondos evidentemente la empresa va a ser víctima sin embargo su representante legal son los que van a establecer los modos de resarcimiento de esos daños y las asociaciones y las fundaciones sin fines de lucro también o las cooperativas evidentemente pues también deben ser consideradas como víctimas ahora pero cuál es el objetivo fundamental respecto a la a considerarse como víctima no basta solamente con que se diga y se identifique la víctima la principal razón el elemento fundamental yo diría del proceso penal lo encontramos en el artículo 120 del código orgánico procesal penal y allí refiere que el proceso penal tiene como fundamental como pilar la protección y reparación del daño causado a la víctima del delito son los objetivos del proceso penal eso lo encontramos en el artículo 120 es decir no podemos identificar a una víctima sin pensar cuál va a ser el resarcimiento nos encontraríamos en una sociedad impune en una sociedad donde va va a haber hartos índices de impunidad y lo que se pretende con el estudio de la victimología es tratar de establecer las políticas necesarias para garantizar los derechos de estos individuos los derechos de los ciudadanos que son víctimas en un delito y por supuesto que vaya a resarcirse el daño el resarcimiento del daño tiene varias formas tiene una pena corporal y una pena patrimonial hay delitos que por supuesto no pueden indemnizarse en el caso de los homicidios evidentemente usted no va en el caso del sujeto activo del delito del agresor este individuo no va a pagar cierta cantidad cantidad de dinero para conseguir su libertad en el caso de un homicidio porque no aplica esa condición se trataría de lesiones culposas o de delitos que tenga o que atente contra un daño patrimonial como le dije al inicio de clase el padre o digamos los primeros estudios de la victimología ha sido un criminólogo alemán de nombre disculpenme el pronunciamiento de mi alemán pero no son muy buenos en esta pero fíjate que este este criminólogo y esto nos lleva a la relación entre la victimología con otras ciencias la criminología saben ustedes que se encarga del estudio del por qué el sujeto participa en una comisión en un delito que lo lleva que lo impulsa a la comisión de un hecho punible mientras que la criminalística es el análisis de la evidencia que se encuentran en la escena del crimen que van dirigidas a a vincular a establecer la relación y la participación del agresor mientras que la victimología viene a ser el estudio de la víctima y cómo participó ella en el delito y siempre ustedes en materia penal se escucha mucho el intercrímenes es decir el camino del crimen pero también existe un intervictimaje es decir el camino de la víctima que es lo que nosotros vamos vamos a estudiar en esta materia ese sufijo que nosotros vemos en estas palabras de criminología sociología victimología viene siendo o significa ese sufijo luego viene siendo a tratado o estudio cuando decimos criminología es el tratado o estudio del crimen cuando decimos victimología es el tratado y estudio de la víctima ahora ¿dónde encontramos nosotros esta ciencia? porque evidentemente la victimología como ciencia social en principio pues no es una ciencia exacta todas las ciencias sociales no son consideradas como ciencias exactas o mejor dicho son consideradas como ciencias no exactas porque evidentemente están en constante estudio y en constante variación dependiendo inclusive de la ubicación geográfica de los espacios de la cultura de la propia sociedad que está siendo analizada en función de establecer allí cuáles son los factores que llevan endógenos o exógenos que llevan a la comisión de un hecho punible y a la participación de la víctima porque el agresor perdón escoge a determinada persona como su víctima entonces encontramos que estas tres o mejor dicho estas dos ramas la criminalística y la victimología algunos autores refieren que son ciencias autónomas que tienen sus propios criterios sin embargo a mi juicio estas ciencias la criminalística la sociología criminal la victimología necesariamente forman parte de un solo núcleo que es la criminología si nosotros decimos que la criminología es el estudio del crimen pues evidentemente allí debemos agrupar toda esta ciencia porque para que exista un crimen para que exista un delito pues debe haber una víctima debe haber un victimario y por supuesto deben haber los elementos criminalísticos la evidencia el material que utilizó este agresor para cometer un hecho imponible alguna pregunta hasta ahora muchachos y Saab Jorge Jesús todo bien William bueno ahora entendieron sobre el primer módulo si como va a ser la actividad del primer módulo Jesús y William que están conectados se conectaron un poco tarde allí en el primer módulo ya está cargado la primera actividad allí yo di oportunidad este programa esta materia la vamos a desarrollar según el programa como no me aparece aún a mí todavía no me aparece yo voy a revisar entonces eso en coordinación con el ingeniero porque ya está cargada les prometo que hoy van a tener eso ahí en pantalla si no lo ven o si no lo tienen allí hoy lo vamos a corregir pero ya está cargada la primera actividad les decía a los muchachos que esa actividad y para hacer una pausa aquí tiene que ver con la clasificación de las víctimas ustedes van a realizar un mapa mental estableciendo allí las diferencias y semejanza entre estas víctimas y sobre eso van a realizar una exposición y adicionalmente ustedes van a elaborar un caso hipotético casuístico donde van a incorporar una víctima o la que usted considere y como esta facilita en la comisión de un hecho punible por ejemplo aquellas personas que son muy egocéntricas por decirlo de alguna palabra le gusta exhibir su prenda su reloj su teléfono pues evidentemente este tipo de individuos existe una gran predisposición para que sea víctima en la comisión de un hecho punible en especial el hurto o el robo de hecho yo recuerdo mucho hay programas cuando me refiero a programas publicitarios sobre todo en la época de vacaciones donde hacían anuncios que las personas en sus inmuebles pues dejaran cerrados una luz encendida de manera de que mostraran que había alguien allí el teléfono de un vecino la llave con un vecino entonces todo eso hace que se proteja la víctima porque el agresor evidentemente siempre está al acecho el agresor siempre busca aquella víctima descuidada aquella víctima que exhiba lo que tiene su patrimonio en los casos de robo y hurto por supuesto que atenten contra el patrimonio pero en inicio de clase yo le decía a ustedes que también hay un tipo de víctima que tiene que ver con su temperamento fundamental también en esta clasificación porque ese sujeto de alguna u otra manera lo va a predisponer a ciertos delitos en especial los delitos de lesiones ¿cuántas veces no hemos visto nosotros situaciones sobre todo en las licorerías en las discotecas donde allí porque miró a la novia porque bueno pasaba por el lado de él y le derramó la cerveza sobre la camisa y entonces el otro que no puede controlar su temperamento comienza allí ya una riña una discusión una pelea que puede trascender a unas lesiones que tengan una característica de fatalidad nosotros los seres humanos siempre y esto lo leí ayer y me pareció importante comentarlo en clase de alguna u otra manera de alguna u otra manera los seres humanos siempre hemos pensado en participar en la comisión de un hecho punible cualquiera sea la naturaleza de este hecho punible porque forma parte de nuestra propia biología por acción por omisión o inclusive en defensa propia siempre les repito decía esta nota de este psicólogo el ser humano siempre ha pensado en su mente participar en un hecho punible pero una cosa es que lo maneje de manera interna y otra forma es que lo exteriorice que es donde nosotros vamos a hablar ahorita que es el camino del crimen el intercriminal el intercrimens perdón y esto se debe fundamentalmente a que los seres humanos tenemos un desarrollo biológico en nuestro cerebro que se conoce como el sistema límbico y allí nosotros en esta parte de nuestro cerebro controlamos nuestras emociones controlamos nuestros impulsos controlamos nuestros arrebatos de ira de rabia evidentemente cualquier persona o mejor dicho en la en la multitud de ocho mil millones de habitantes que hay en nuestra humanidad en nuestro planeta pues cada quien reacciona de una una manera diferente y tiene que ver muchísimo inclusive su aspecto biológico y también dentro de la sociedad o como este sujeto se desarrolló dentro de su familia dentro de su escuela dentro de su espacio de habitación dentro de su espacio de residencia todos esos factores influyen que evidentemente este individuo sea el agresor pero también tiene una gran influencia el individuo que que crece en esos espacios para ser predispuesto a la comisión de un hecho punible yo recuerdo mucho a nosotros los andinos nos criticaban cuando iba cuando íbamos hacia el centro del país porque llegábamos allá del autobús y nos bajábamos todos aturdidos al ver esos edificios y las calles bueno ya es muy común ahorita pero había una gran susceptibilidad pues había cierta predisposición de los andinos cuando iban al centro del país para ser víctimas de estafas para ser víctimas de engaños ocurría mucho también y lo digo con mucho respeto hace muchos años ya en la actualidad pues pocas veces ocurre cuando íbamos a la zona de frontera y de alguna otra manera pues se nos estafaba a los que manejamos o los que usualmente aún se utiliza en los temas de cambio porque nuestra cultura o nuestra sociedad escucho Isabel lo que se llamaba el paquete chileno exactamente exactamente entonces nuestra cultura evidentemente nuestra sociedad a lo mejor inclusive por inocencia por franqueza por honestidad por sinceridad evidentemente y de manera muy clara pues éramos objeto de estafa de engaños lo que dice Isabel allí del famoso paquete chileno y nos sorprendían en nuestra buena fe y retornamos acá a la casa a San Cristóbal nuestros hogares estafados y sorprendidos inclusive yo escuchaba de mis padres cuando decían bueno es que yo fui a comprar un televisor y cuando regresé resulta que tenía era bloques adeo bloques no piedras y eso es lo que hacía el peso nunca ojo nunca vi eso pero si lo escuché no sé si algunos de ustedes tengan una experiencia similar a esa que tenga que comentar pero eso ocurre y eso es lo que clasifica a la víctima su ingenuidad inclusive el sexo por supuesto evidentemente en el caso de las mujeres y el hombre hay una gran diferencia en cómo ocurre ese proceso de victimización muy rara vez vemos a una mujer en una discusión en una pelea mientras que los hombres sí el índice el porcentaje la estadística la estadística es mucho más elevada en los hombres no quiere decir que la mujer pues evidentemente pues no tenga participación en estos delitos por supuesto que sí hay mujeres que inclusive son mucho más agresivas más violentas que los hombres y eso es lo que va de alguna de alguna otra forma a establecer esta clasificación los aspectos biológicos del ser humano que los llevan a ser víctimas en un delito para continuar con la clase la victimología se maneja en dos teorías fundamentales la victimodinámica y la victimogénesis la victimodinámica tiene que ver con aspectos cuantitativos y la victimogénesis tiene que ver con aspectos cualitativos como vamos a ver ahorita la victimogénesis dice estudia los factores de que predisponen a ciertos individuos a tener más riesgo que otros a ser objeto de delito y lo hablábamos ahorita hace unos segundos hace unos minutos aquí en clase y se analiza la conducta de la víctima que pudiera tener relación con un incremento de riesgo de serlo el riesgo y por supuesto la vulnerabilidad ¿cuáles serían esas situaciones de riesgo esos factores riesgos situacionales? ahorita vemos un factor que tiene que ver con la migración con el éxodo de los venezolanos en los últimos cinco o seis años estadísticamente se habla que uno de cada cinco venezolanos ha salido del territorio nacional ha migrado del territorio nacional uno de cada cinco venezolanos una estadística que se ajusta a la realidad si consideramos que nuestra población tiene 35 millones de habitantes y 7 millones han salido del país pues 7 por 5 35 ahí está que uno de cada cinco venezolanos una cifra dramática que sensibiliza y nos pone a pensar sobre nuestro futuro algunos son optimistas y quiero comentar esto porque algunos refieren de que forma parte de nuestra evolución de nuestra de nuestra madurez como sociedad como venezolano y que esa interrelación de esos 7 millones de esos 10 15 millones venezolanos que en algún momento salgan del país pues esa interrelación con otras culturas lo que va a hacer es fortalecer nuestra idiosicrasia y por supuesto el reconocimiento de nuestros propios valores hay una grave crisis migratoria ahorita en la zona de frontera entre México y Venezuela donde allí se tienen apostados se estima que más de 300.000 venezolanos vayan a ser deportados en los próximos días hay ahorita casi 30.000 25.000 venezolanos allí en la zona de frontera mexicana sin abrigo sin comida sin agua potable y allí hablamos que esos 25.000 venezolanos no son solo hombres y lo digo que no son solo hombres porque pudiéramos tener un poco más de resistencia frente a esto sino que hablamos allí de mujeres hablamos de niños hablamos de personas de la tercera edad y por supuesto cada una de ellas con un sufrimiento emocional sufrimiento físico por su salud física y mental al encontrarse en esta situación y todas estas personas fíjate y por eso hablaba de la situación son susceptibles a ser víctimas de hechos punibles trata de personas prostitución estafas cuántas personas no hemos visto engañadas que le ofrecen paquetes que lo van a llevar que lo llevan directamente a Nueva York que lo llevan directamente a Washington que lo llevan y resulta que no salen aquí no llegan al norte no llegan ni siquiera al norte de Santander entonces eso es una de las situaciones que esa ingenuidad esa necesidad de proveer lo que algunos dicen un mejor futuro una mejor vida para su familia y para él pues lo lleva perfectamente a estar dentro de esa fera dentro de su espacio de considerarse como una víctima lo biológico por supuesto tiene que ver con la raza con la edad y con el sexo la edad es muy fácil encontrar a una persona de la tercera edad ser objeto de engaño de estafa recientemente en una oportunidad vi un caso de una persona doméstica del hogar que cuidaba a una anciana unos 75 80 años y en un momento de descuido o de confianza yo creo que los descuidos no existen existe exceso de confianza le sustrajo su tarjeta de débito y no se sabe en cuánto tiempo se le llevó casi 90 millones de pesos y ahora pues la muchacha al verse sorprendida cuando la señora porque no manejaba el internet no podía consultar cuando su familia revisó la cuenta resulta que no tenía nada y la principal persona que se sospechaba era su cuidadora y al y al tratarse de ubicar pues ya la muchacha se había ido entonces eso tiene que ver mucho con la edad la raza por supuesto también es muy importante y la raza tiene que ver con las culturas nosotros vemos como en la parte de Asia en China sobre todo como se ocurre allí se trata de personas para ser esclavizadas de manera laboral laboral muy poco se conoce sobre cómo se paga sobre todo aquí en Venezuela cuál es el salario la forma de que estos individuos de ese país trata a sus empleados desde el punto de vista laboral solamente es una situación de ellos inclusive he leído y escuchado que el viaje de ese país hacia la zona de América se paga con trabajo se le dice bueno 10 años usted va a trabajar aquí y yo pago lo que usted su venida hasta acá y va a trabajar aquí 10 años le vamos a dar una comida allí pero usted va a trabajar para nosotros durante 10 años eso es una forma de esclavitud y de explotación y constituye una trata un tráfico de personas el sexo también lo hablábamos ahorita la mujer y el hombre evidentemente allí hay una gran diferencia en cómo el hombre participa en los hechos punibles perdón cómo el hombre mejor dicho es víctima en los diferentes hechos punibles hablamos de lesiones principalmente sería una característica fundamental mientras que la mujer viene siendo más objeto de engaño de estafa a lo mejor por un exceso de confianza o la suplicacia natural que existe entre el hombre y la mujer los antecedentes psiquiátricos también son muy importantes lo decíamos al inicio de clase hay personas que de alguna otra manera por su trastorno psíquico tienen una conducta violenta agresiva la bipolaridad por ejemplo en el caso de estas personas que sufren de esta que tienen esta patología tienen momentos críticos donde su temperamento es elevado y eso verdaderamente lo lleva a estar predispuesto a ser víctima de la comisión de un hecho imponible de lesiones o aquellas personas que no tienen control sobre sus capacidades cognoscitivas pues también pueden ser objetos de engaño de estafa por ejemplo se le va a cambiar se le va a comprar un televisor y resulta que le da billetes falsos por ejemplo o o se le da un precio mucho menor al real entonces pues allí nos encontramos con este tipo de víctimas los factores socioeconómicos también son muy importantes a los fines de establecerse las víctimas porque la digamos la pobreza o la marginalidad pues lo lleva a ser víctima principalmente por ejemplo en el tráfico de drogas ¿cuántas personas no son utilizadas como mulas comúnmente llamadas de esta forma o inclusive bajo violencia o amenaza en el seno de su hogar de grupos irregulares que amenazan a ciertas personas para llevar de un sitio a otro ciertas sustancias psicotrópicas con la amenaza inminente de hacerle daño a su familia o por simplemente ganarse cualquier pequeña irrisoria cantidad de dinero relativas a los personalidades estilo de vida aquellas personas egocéntricas lo comentamos en su momento que tienen ese modo de vida exuberante exuberante a ver son exhibicionistas por decirlo de alguna manera les gusta exhibir su patrimonio sus bienes su reloj su cadena pues evidentemente este tipo de personas son identificadas marcadas dicen en el largo policial a los fines de que sean víctimas en la comisión de un hecho punible y los inherentes medios familiar maltratantes pues evidentemente también cuántas personas cuántas mujeres allí dentro del seno familiar son víctimas normalmente y en la mayoría de los casos de un padre violento de un agresor y por supuesto inclusive también en los casos donde hay el padrastro por decirlo de alguna manera también sucede mucho otro tipo de delitos abusos sexuales ahorita han subido sobre todo en época de la pandemia estadísticamente hablando en época de la pandemia hay un alto número de violación y abusos sexuales contra niños ocurridos dentro del seno del hogar y se ha referido estudios sobre esta manera de esta materia y han señalado que ese ese aumento ha sido por la permanencia del agresor dentro del inmueble y eso pues lo llevaba a su digamos vamos a despertar en lo que él guardaba que era esa esa afectación ese deseo por decirlo de alguna manera de causarle daño a un niño desde el punto de vista sexual también he visto inclusive el padre biológico que atenta contra la sexualidad de sus niños o de sus niñas estadísticamente hablando en estos tres últimos años se han disparado estos porcentajes o estos o estos delitos la victimogénesis no sé si hay alguna pregunta hasta ahora muchachos buenos días que estoy viendo aquí y investigando sobre la actividad y y hay varios autores ¿no? que define diferentes tipos de de víctimas por lo menos aquí estoy anotando que dice según Beristani él clasifica cinco tipos de víctimas ¿no? que es la víctima completamente culpable la víctima parcialmente culpable la víctima completamente inculpable ideal la víctima vindicativa la víctima no vindicativa o protagonista asiológico o sea hay como varios autores esa es esa es la primera actividad que ustedes van a desarrollar yo usted empezó a trabajar sobre esa actividad fíjate ustedes van a hacer una clasificación yo les envío el material y hay varios autores que hacen diferentes clasificaciones ustedes pueden escoger cualquiera mientras abarquen el mayor número de estos tipos de víctimas deben realizar establecer allí una diferencia entre cada una de ellas a través de un cuadro esquemático allí hacer una exposición subirle a la plataforma para yo poderla revisar y usted va a escoger cualquiera de esas víctimas hay por ejemplo la víctima resistente y usted va a hacer un caso hipotético va a armar un caso hipotético la señora estaba caminando salió del banco llevaba cantidad de dinero la mostró la exhibió se colocó allí en la panería a tomarse un café y evidentemente pues eso corre un alto riesgo por su por su poca precaución o mejor dicho por su falta de precaución allí a ser objeto de un delito de robo entonces ustedes van a formar señor Isabel te escucho está bien en traerlo lo que se llama la falsa víctima si también por supuesto que si claro y se habla allí de simulación de hechos punibles cuántas personas mire fíjate sobre todo y lo digo con respeto no hay mujeres aquí en el grupo pero a lo mejor nos van a ver pero cuántas mujeres no han denunciado a su cónyuge a su concubino por una violencia de género van a la fiscalía a la policía y evidentemente la obligación del funcionario en esa primera instancia salvaguardar los derechos de la mujer eso es obligación llevárselo detenido en flagrancia y luego el tribunal en la mayoría de los casos va a ordenar el alejamiento del agresor del seno del hogar pero luego que a la semana resulta que llega el que arregla la luz arregla la luz en la casa y se queda instalado allí en la casa y entonces cuando comienzan a investigar cuando comienzan a revisar las razones por las cuales ocurrió esa denuncia encontramos de que lo que ocurría allí es que la mujer pues quería zafarse de esa de esa relación pues y utilizó los mecanismos judiciales para poder conseguir su objetivo y cometido de ella pero fíjate que aquí siempre hay que darle credibilidad a la denuncia de la mujer yo creo que cuando ocurren esas cosas ya porque recuerden o recordemos que estos tipos de delitos pues ocurren dentro del seno de la familia son intramuros pues la mayoría de los casos los vecinos solamente escuchan sus escándalos sus gritos o a lo mejor nadie escucha eso fíjate recientemente leí en prensa hace cuatro o cinco días un funcionario militar agredió a su mujer le dio muerte a su mujer y luego se suicidó él entonces fíjate que nosotros nos encontramos con que allí a lo mejor la mujer había hecho denuncias no habían prosperado esa denuncia para que esa decisión se tome fíjate que es el estallido de un cúmulo de situaciones esa no es la primera psicológicamente hablando no soy psicólogo pero he leído sobre eso es el estallido de un cúmulo de situaciones violentas dentro del seno de la familia y eso ocurre principalmente por la apatía de la víctima o el miedo de la víctima de denunciar y establecer los mecanismos judiciales necesarios para la prevención de esos hechos punibles pero yo siempre he dicho que el sistema de justicia en mi opinión se queda un poco corto porque el sistema de justicia cuando usted lleva al muchacho para allá resulta de que le dicen ¿por qué usted le pegó? bueno porque es que bueno mire le vi un mensaje bueno y 48 horas de arresto transitorio y váyase en la casa y fija un régimen de visita régimen de pensión pero no va al fondo no va al fondo y a quién me refiero con lo que no va al fondo yo pienso que en cada situación de esa debería llevarse primero escucharse la víctima y en segundo lugar que haya un tratamiento especializado en el seno del hogar porque en la mayoría de los casos el sistema de justicia lo que va es agravar la situación de conflictividad que existe entre la pareja ¿por qué lo digo? porque entonces después viene el divorcio después viene la partición de bienes y a sacarse los ojos ¿sí me entienden? y entonces se comienzan a utilizarse comienza a haber otro proceso de victimización que son los niños que son los adolescentes que yo me los llevo a mi casa no que no los va a ver este fin de semana entonces comienza a haber un daño social allí que ahí vamos formando los niños son como una plastilina se le va dando esa forma y ven con naturalidad ese tipo de agresiones dentro del seno dentro del seno del hogar y constituye también ese proceso de victimización ¿algún otro comentario? Jesús quiero escucharlo ¿cómo estás Jesús? buenos días ajá a ver ¿quién me iba a la ISAP? sí profe ¿cómo está? buen día bueno también se está hablando es que no haya ese seguimiento a la víctima por supuesto en referente a que solamente se queda con la denuncia se toma prácticamente una decisión un trabajo comunitario una presentación y ahí queda no hay ese seguimiento tampoco hay esa educación o sea por parte del sistema judicial hacia la familia sí a pesar a pesar a pesar que sé que han habido hay programas de charlas en las escuelas en los liceos en los colegios lo digo porque yo participé en una charla de esas no como como ponente sino estaba allí como parte del público y verdaderamente eran charlas muy buenas muy buenas y son muy importantes porque eso forma parte de la educación y había un concepto que se utilizaba anteriormente que era la profilaxia social profilaxia de salud la salud de la sociedad y esa salud de la sociedad implica principalmente en la educación pero hay situaciones que se van de las manos por ejemplo un psicópata un sociópata evidentemente pues te requiere otro tipo de tratamiento y el tratamiento principalmente es judicial represivo coercitivo para poder bueno castigarlo por el hecho punible por el hecho punible que ha cometido pero si si se han hecho programas pero es insuficiente esos programas nosotros los latinoamericanos nos caracterizamos por ser una sociedad muy violenta tiene esa característica no sé si por nuestra propia cultura por el calor del clima no lo sé te escucho William profesor cuando hablamos de si si profe me escucha si fuerte y claro fuerte y claro buenos días como está buenos días este profesor cuando hablamos de la progresividad de la norma sabemos que bueno la norma tiene que adaptarse el legislador tiene que adaptarse a los nuevos tiempos la norma porque se van creando formando actualizando digamos de repente no es el término correcto el delito el delincuente siempre va en el avance van en punta digámoslo así pero entonces yo veo que en base a esa progresividad de la norma que busca proteger los derechos y el derecho el la protección de los derechos humanos no va en disminución sino cada vez va en aumento por eso se le llama progresividad pero entonces está el detalle se protege cualquiera de los derechos humanos cualquiera de los derechos fundamentales pero no se hace la consecución de esa protección no se busca verdaderamente sino solamente en norma ok el funcionario policial el órgano de seguridad del estado debe proteger a la víctima ajá pero que se debe hacer con respecto cuando la de víctima no quiere denunciar ah bueno entonces allí procedemos igual disculpe profe procedemos se le participa al fiscal del ministerio público el fiscal del ministerio público toma hasta donde también la norma le permite pero en sí el estado como tal no hace esa consecución de de estar atento bueno qué pasó con esa persona que vive en el municipio Córdoba en el en la parroquia San Joaquín que está este se le está presentando esta situación yo creo que el error está allí profe bueno usted dice algo muy claro usted dice algo muy importante y eso nos lleva a la cifra negra de la criminalidad que es mucho más alta de aquellos factores o aquellas personas que denuncian estadísticamente hablando solamente tres de diez llevan a a denunciar un hecho punible y de esas tres dos tienen apatía con el sistema judicial es decir no confían en el sistema judicial y nos encontramos con una sola es la que lleva el proceso judicial hasta el final y esa que está allí se encuentran con una serie de obstáculos naturales algunos llaman que son obstáculos naturales irreversibles del sistema de justicia pero sé que el sistema de justicia hace un gran esfuerzo hace un gran esfuerzo desmedido a pesar de sus limitaciones para tratar de darle al justiciable al usuario o a la víctima y cumplir con las normas del rango constitucional y legal para resarcir el daño que se les cause ya sea físico emocional o patrimonial nosotros hemos visto ustedes los funcionarios hacen un gran esfuerzo de admirar respetable todos los días su dedicación cuenta evidentemente en algunos casos esta función se ha quebrado por decirlo de alguna manera sin embargo es importante resaltar aquellos funcionarios que todos los días están allí pendientes de darle respuesta a la sociedad la sola presencia del funcionario policial en estos pasos como se aborda un hecho delictivo la sola presencia del funcionario policial ya genera un impacto dentro de dentro de esa escena dentro de esa escena allí de lo que está ocurriendo una violencia de género por ejemplo el hecho de llegar la patrulla allí pues ya genera ese impacto para tratar de doblegar al agresor y así sucesivamente pues la forma como los funcionarios policiales intervienen en su procedimiento con las limitaciones sabemos que hay una y bueno pido disculpas no es tema de clase pero sabemos que hay una difícil situación para todos los funcionarios en cualquier rama y cualquiera sea la dedicación de cómo abordar su trabajo y sin embargo están allí abordando día a día sin excusa y eso pues debe aplaudirse acerca de ello bueno muchachos que pasen un feliz fin de semana nos vamos a ver señor Jesús disculpe para concluir como lo indicaba el amigo Jorge el compañero yo tampoco visualizo en mi aula la materia y quisiera que para cerrarnos explicara un poquito sobre la actividad que ya está montada por favor listo rápidamente si el trabajo ya está cargado el sistema a partir de lunes me dijo ahorita el ingeniero que me arregló aquí el equipo van a ustedes incorporarse al aula los van a incorporar todos al aula pero en qué consiste esa actividad ustedes van a realizar una clasificación de los tipos de víctimas Jorge ya comenzó a hablar de eso luego van a establecer las diferencias entre estos tipos de víctimas y sobre ese trabajo lo van a exponer van a hacer un video donde lo van a exponer y adicionalmente van a elaborar un caso hipotético donde se presente una usted escoge cualquiera de esos tipos de víctimas en este caso hipotético en este hecho en esta circunstancia encontramos este tipo de víctima y por supuesto explicar porque eso forma parte de la exposición de acuerdo cualquier duda muchachos ustedes pueden escribirme al correo pueden escribirme a mi teléfono que yo de inmediato o a lo mejor en un par de horas pues le voy a le voy a responder perfecto bueno excelente feliz fin de semana nos vamos a ver todos los sábados 8 de la mañana de acuerdo perfecto listo muchas gracias tranquilo Jorge, William hasta luego Chacali 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 ¡Gracias!